Dar un paso al costado por un fin noble que a uno lo deja afuera. Ojalá, ojalá lo dieran. Ok, pero entonces, por eso yo te digo que la gran oportunidad está hoy día, porque no depende de ninguno de ellos. Este, y el otro tema que te permite este cambio en el modelo de negocios, es que este grupo que ingresa, tiene todos los incentivos, los mismos incentivos que el espectador. ¿Qué es lo que quieren los espectadores? ¿Ven un buen espectáculo? En primer lugar, es entretenimiento. Claro. Un buen espectáculo y que su equipo gane. ¿Qué quiero yo cuando compro el club? Imagínate que en un acto de absoluta frialdad capitalista digo lo que yo quiero, ganar dinero. Plata, así es. ¿Cómo va para que gana plata? Doy entretenimiento y gana mi club. Tengo que hacer que la gente vaya al estadio. Así es. Por lo tanto, el estadio tiene que ser un lugar seguro. Porque yo quiero que vaya toda la familia para que sean cuatro tickets y no uno. Claro. En segundo lugar, quiero vender camisetas, por lo menos necesito ídolos. En tercer lugar, quiero vender chicos jóvenes estrellas, por lo tanto necesito menores. Claro. Y en cuarto lugar, quiero tener, necesito triunfos para que la gente se enganche por televisión y yo pueda venir al canal y venderle carísimo mi contrato de televisión. Todos mis incentivos para ganar dinero suponen equipos exitosos. Y hoy día, entonces uno de los temas es cuando yo comencé a hacer estos estudios, yo me fui a Santiago. Porque Santiago estaba en toda la crisis del Colo-Colo. Y discutía los mismos temas que discutimos nosotros ahorita. Y ellos dijeron, nosotros sí lo vamos a hacer. Chile fue al Mundial. La U de Chile ha sido el salido campeón de la Sudamericana. Y los equipos chilenos comienzan a ser cada vez más competitivos a nivel regional. Nosotros quedamos últimos en la última clasificación. Independientemente de un entusiasmo difícil de entender para alguien que no sea sociólogo, psicólogo. En el fútbol actual, el Perú está noveno, octavo de novede. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Volvemos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pongosida en polvo. Ser emperatriz jamás será fácil. ¡Madre! No soy tu madre. Cuando un gran imperio... ...es liderado por el más despiadado. ¡Madre! ¿Qué sucede? ¡El emperador quiere matar a nuestra familia! ¿Por qué? Cruel... ¡Sé que nunca me ha querido! ¡Lo odio, padre! Y calculador de los tiranos... ¡Chon Junfad! ¡Chon Junfad! ¡Gong Lee! ¡La maldición de la flor dorada! ¡Hoy a las 9 por Global TV! ¡Hecho por la gente! Mañana... ¡Viva toda la emoción del mejor fútbol europeo! ¡La Europa League! ¡A las 12 y 50 en vivo! ¡Shelke 04, Victoria Pelsen! ¡La escuadra de la Poquita Farfán se juega todo para clasificar a la siguiente ronda! ¡Y a las 6 de la tarde! ¡Sporti de Lisboa de André Carrillo y el Mudo Rodríguez! ¡Frente a Legia Guarzaba! La Europa League se vive en exclusiva en Global TV y Global TV HD, el canal de los grandes eventos deportivos. Tribuna abierta con Rosa María Palacios llega gracias a... Cuando inauguramos un agente BCP, inauguramos mucho más que un agente. Y justamente conversaba con Carlos Geren en la pausa de una tesis que he leído el día de hoy, muy interesante, que decía que la organización de un club de fútbol en el Perú, hoy, se parece mucho a la organización de los partidos políticos en el Perú de hoy. Y ahí su crisis, pues obviamente, ¿no? No vamos a decir que los partidos políticos están muy bien. Un caudillo o varios caudillos arrebatándose el poder. Pocos, en realidad, militantes o hinchas que están ahí votando, entre comillas, y un desastre en lo que es el servicio, ¿no es cierto?, al hincha, voluntario, entusiasta, al elector. Es muy parecida la conformación. Ahora, este estigma de la sociedad anónima, ¿no? La sociedad anónima busca el lucro. Y como si el negocio no fuera un negocio, ¿no? ¿Cómo superar esto? ¿O ya pasamos esa página? Porque hace 10 años se los comieron vivos cuando hicieron sociedades anónimas. Yo te diría, claro, nosotros fuimos cuestionados por el tema de la sociedad anónima en ese momento. Y lo que hicimos fue una encuesta a nivel nacional y le preguntamos a la gente, ¿tú dejarías de ser hincha de tu club si es una sociedad anónima? Y la respuesta fue no. Y luego le dijimos, ¿quién crees que tiene más probabilidades de sacar a tu club campeón de la Libertadores? ¿Una sociedad anónima o una dirigencia deportiva como las actuales? Y nos dijeron, una sociedad anónima. Ya son sociedades anónimas Cristal y San Martín. Y San Martín. Que no tienen problemas económicos. Los otros clubes están, algunos sí y otros no, con más o con menos problemas, pero estaban más o menos en comparación con la U y la Alianza. Y los han botado el trabajo. Simplemente ya no tenemos fútbol en este momento. Probablemente no haya ni siquiera segunda fecha del descentralizado. Es una cosa dramática. Pero hay quienes decían también el año pasado que lo mejor que le podía pasar a la U era perder la categoría. Para que pasara por un proceso de profunda reestructuración y saliera adelante. ¿Cómo juegan acá los dirigentes? Tendrían que irse, ¿no? Lo que ocurre esto es como una empresa que quiebra. Que quiebra, claro. La administración se va. La administración, la junta de acreedores difícilmente la revalida y la deje en el cargo. Lo que va a pasar es una junta de acreedores nombra, yo creo... A personal experto. A en realidad alguien que opere un proceso de concurso como fue con el Colo Colo en Chile. Ya. Donde inclusive la compañía que se hace de los activos, etcétera, hoy día lista en la bolsa. Claro. Y te permite un crecimiento del club. ¿Hay compañías en el mundo especializadas en administración de clubes de fútbol? Tiene que haber, ¿no? En realidad hay personas especializadas y lo otro es que el fútbol tiene una magia que atrae capitalistas. Por diversas razones. Claro. Hay quienes quieren ser presidentes de un país y tienen un equipo de fútbol. Es verdad. Sí, lo verlos con. Claro. Entonces, tú puedes ser el presidente de una universidad o el presidente de un club de fútbol y eso te da el cartel suficiente o la popularidad suficiente para ser presidente del Perú. Por ejemplo. O sea, viste bien, vamos, ser promotor del deporte. Te hace una persona popular y una persona influyente eventualmente. Y tú lo ves, esto no es un tema del Perú, ¿ah? No, no, no. O sea, hoy día le preguntas a las personas, ¿tú sabes quién es Roman Abramovich? Dicen el dueño del Chelsea. Claro. Hay otros millonarios rusos que nadie sabe quiénes son. Claro. Pero a él sí los conoces. Le ha costado cientos de millones de dólares, pero hoy día... Claro, su vanidad ha sido satisfecha. Pero no solo su vanidad, sino su poder blando. Claro. O sea, hoy día en el Perú, en mucho menor medida, ser presidente de un club te puede volver congresista. Claro. De hecho, hay varios que han sido presidentes de clubes. Entonces, los clubes atraen a inversionistas por dos razones. En realidad está por tres. Una, por el entusiasmo desmedido en el fútbol. Y irracional. Y irracional en el fútbol. La segunda, porque creen que puede ser un buen negocio. Y la tercera, que son los más, porque es un vehículo... De poder. De poder. De poder, finalmente. Pero eso no nos importa a los hinchas. No, lo que queremos es ser un buen espectáculo. Nosotros lo que queremos es ir al Mundial. Nosotros lo que queremos son equipos que sean competitivos en la Copa Libertadores. Y clubes que paguen a sus jugadores. Porque solo como un último comentario, es un poco injusto decirle a los jugadores que les falta flexibilidad. Oye, si hoy día en este lugar, tú le dices a todos, oye, los próximos seis meses no le pago a nadie. No, obviamente. Además, yo se los dije hace años una vez y se ofendió. Le dije, oigan, la esclavitud la abolió Ramón Castilla. O sea, ustedes no son esclavos. No pueden trabajar sin remuneración. Eso está bien. Ahora, las huelgas de solidaridad están prohibidas en el Perú. Y lamentablemente, ahí les faltó asesoría legal. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Geren por haber estado esta noche con nosotros. Entonces, la palabra la tiene Tania Quispe. Una mujer decidida, ella puede salvar el fútbol peruano. ¿Qué tal responsabilidad? Nunca un funcionario del Estado, en la situación en la que está ella, ha tenido en sus manos la posibilidad de cambiar el fútbol peruano. La esperamos, señora Tania Quispe. Está en sus manos. Hacemos un aposo y volvemos.